A morir lejos de ti, que ganas tuve llorado, sintiendo tu amor, la odia de la realidad. Y el corazón me suplicó en el carácter que te vienes a soñar, me lo perdonaste y entonces me caí. Creyéndote y salvo así, y ahora que estoy frente a ti, parece una vez, dos extraños, el lección que por fin aprendí. Cómo cambiar la cosa de los años, a mi un día de saber, como alcanzar la ilusión y la fe de Dios. La ilusión y la fe de Dios.